Las bandas ochenteras Hombres G y Enanitos Verdes reconquistaron a su público en Morelia con su gira Huevos Revueltos y pusieron a cantar y bailar a los miles de asistentes que pese a ser martes abarrotaron la Plaza de Toros. El espectáculo comenzó en punto de las 21 horas y por más de dos horas las agrupaciones lideradas por Marciano Cantero y David Somers complacieron a sus seguidores con éxitos como Devuélveme a mi chica, Temblando, Te Quiero, Luz de Día, Lamento Boliviano, entre otros. Así, Hombres G y Enanitos Verdes lograron remontar al público moreliano a una época gloriosa, a una generación completa que hoy sobrepasa el quinto piso.